Al año mueren más personas por selfies que por ataques de tiburón. Esta comparación puede sonar a chiste, pero desgraciadamente es cierta. Una realidad que llama bastante la atención. Pues me parece una cosa muy chocante primero, porque es raro que haya gente que arriesgue su vida para hacerse un selfie. Un poco chocante esa cifra. Una locura. Me parece que la gente lo lleva mucho al extremo. En lo que va de 2015 ya son 12 las personas que han muerto mientras se hacían un selfie. La mitad de ellas por caídas. Sin embargo, asciende a 8 el número de muertes por ataques de tiburón. Una fiebre del selfie para triunfar en las redes sociales que cada vez está más extendida. Por postureo o por hacerse fotos simplemente, pero sí, yo creo que es un poco excesivo. Un poco sí, la verdad es que sí. Todo el mundo suele subir una foto al día a redes sociales mínimas. Quien más y quien menos reconoce hacerse un selfie de vez en cuando o incluso a diario. Siempre. Sí, sí suelo hacerme. Alguno que otro, aunque yo por ejemplo no soy mucho de hacerme fotos. Sí, de vez en cuando pues ha caído alguno que otro. Ante todo hay que tener precaución y no poner nuestra vida en peligro por hacernos el selfie que más impacte a nuestros contactos.